Señoras y señores, no ha pasado absolutamente nada porque como decía mi abuela ya, el show debe continuar y el show va a continuar. Tenés un sueño, el de seguir cantando, nosotros también. ¿Qué pasa Belu? Lo que quiero decir es que este tema se lo dijo a mi amiga Fer y a vos mi amor y a Fran. Pero Fer abandonó su sueño, abandonó acá en la pista sus sueños y los sueños de tantas personas también que la seguían apoyando. Ella es Belu, así que vamos a escucharla. ¿Estás bien? ¿Estás preparada? Para vos, para vos, para vos y para todos nosotros. Belu, música por favor, vamos. Belu, música por favor, vamos. Ya se va haciendo tarde y no encuentras respuestas de este corazón. ¿Dónde voy? Si me voy, tengo algo que contarte, me queda perfecta la vida con vos. No esperabas algo nuevo de mí, ya sabes cómo soy, dejo todo y me vuelvo a dormir. Tengo las alas heridas, no encuentro la vida, no encuentro la vida que quiero vivir. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Si me voy, ya se va haciendo tarde y no encuentras respuestas de este corazón. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Si me voy, ya se va haciendo tarde y no encuentras respuestas de este corazón. Para vos, per. Tengo las alas heridas, no encuentro la vida. Tengo las alas heridas, no encuentro la vida, no encuentro la vida que quiero vivir. ¡Vamos, dos! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Si me voy, ya se va haciendo tarde y no encuentras respuestas de este corazón. ¿Dónde voy? Si me voy, tengo algo que contarte, me queda perfecta la vida con vos. ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos!